En una iniciativa del convenio cooperativo entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, SENCICO, se realiza un curso de capacitación, Construcción de Módulo Básico de Adobe. Hoy estamos listos ya para que el Programa Nacional de Vivienda Rural pueda fortalecer su capacidad, pueda formar un cuadro grande de profesionales capacitados para la construcción en Adobe. La razón de ser del programa que es la población rural, el servicio que damos nosotros hacia las familias en condición de pobreza y de vulnerabilidad que hay en todo el ámbito rural, es a ellos, y cada uno de ustedes tiene que ver que el trabajo final es la vivienda mejorada en esos ámbitos bastante lejanos. Nada, yo sé, ustedes son escogidos por parte del programa para poder luego hacer la transmisión de los conocimientos al interior del país. Con estas palabras quiero dar por inaugurado el curso y les deseo muchos éxitos a cada uno de ustedes. Los integrantes del curso serán guiados por el ingeniero civil urbano Tejada Schmid, especialista en Adobe. Además contarán con la guía de Marcos Condorchoa, especialista en construcción con Adobe. El Adobe en Perú es un material que, juntamente con el tapial y la quincha, constituyen las tecnologías principales que tienen a la Tierra como componente principal. El Adobe actualmente está siendo usado por unos 11 millones de habitantes en el país. Es un material que resiste muy bien pesos, cargas verticales, pero tiene ciertas limitaciones cuando las cargas son de sismo, que son cargas laterales. Y al igual que el ladrillo que usa fierro, el Adobe necesita refuerzos, que pueden ser de caña, pueden ser de algunas mallas plásticas, inclusive mallas metálicas. Eso hace que el Adobe pueda construirse con confianza en una sola planta sin ningún problema y cuando hay necesidad de construir en dos niveles, puede utilizarse la quincha como material de construcción para un segundo nivel. En el presente proyecto se ha considerado la construcción de un módulo de Adobe sobre un área de terreno de 22 metros cuadrados que corresponde al uso de dormitorio. Se comprenderá desde los cimientos, sobrecimientos de concreto y muros de Adobe sobre el cual se instalará el techo, puerta y ventanas. Primero se hacen los adobes que consiste en elaborar el adobe previa selección de tierra, realizando pruebas mecánicas como la prueba de la botella, la prueba del enrollado y la bolita. Posteriormente, preparar el barro para elaborar el adobe de acuerdo a la norma vigente. Luego se hace un replanteo que consiste en habilitar el terreno, luego correr nivel con manguera, colocar balizas y trazar ejes de acuerdo al plano a ejecutar. Se continúa con la excavación de las zanjas de acuerdo al plano a ejecutar, 80 centímetros de profundidad y un ancho de 40 centímetros, para luego nivelar, compactar y fijar caña de refuerzo vertical. Se construye los cimientos preparando concreto ciclópeo en proporción 1 en 12 de cemento y hormigón, para luego vaciar el concreto en la zanja. Para construir el sobrecimiento, se acerra a mano los tableros de madera, se arma y fija el encofrado. Finalmente, se coloca el concreto ciclópeo en proporción 1 en 10 de cemento y hormigón. Cuando el sobrecimiento está listo, se implantilla el muro que consiste en colocar los adobes sin barro, la primera y segunda hilada, para determinar el tipo de amarre y encuentro en las esquinas, para luego preparar el escantillón de hiladas. La construcción del muro consiste en asentar los adobes, respetando la junta de barro que ha sido preparado 24 horas antes de utilizar. Durante la construcción se verifica la verticalidad del muro complomada, y para reforzar el muro se coloca caña chancada, cada 4 hiladas de adobes, las cuales deben ser amarradas a las cañas verticales. Mientras se termina el muro, se construye la viga collar a partir de listones de madera. Las dimensiones de la viga se indican en los detalles del plano. Finalmente se fija en todo el muro de la vivienda. Cuando el muro se finaliza, se tarrajea con barro mediante las siguientes tareas. Hacer cintas maestras, pañetear y frotachar. Luego del tarrajeo, se prepara el yeso y se enluce. Para realizar los zócalos se habilita y fija una malla electrosoldada sobre el muro de adobe, a 90 centímetros del nivel de piso terminado. Luego se prepara el mortero de cemento, que es una mezcla de cemento y arena, en proporción 1 en 4. Para colocarlo en el zócalo de la vivienda. Luego se habilita el piso que debe estar nivelado y compactado para construir el piso de madera, que se compone de durmientes y madera machimbrada. Para construir el techo de acuerdo al plano, primero se elabora el tijeral. Luego se coloca el triplay y las correas, en conjunto con los casetones. Finalmente se fija la calamina con la cumbrera. Luego, para colocar la puerta, se prepara el marco de madera y se instala en el muro. Luego se coloca la puerta apanelada de madera, de acuerdo a lo que indica el plano. Asimismo se instalan las ventanas tal como le indica el plano. Finalmente se instalan los circuitos eléctricos como los portalámparas, interruptores, tomacorrientes y una llave control. El convenio entre el CENCICO y el Ministerio de Vivienda en realidad es para que ellos se capaciten en construcciones sismo resistentes de adobe. La mayoría de estos jóvenes que son del Ministerio de Vivienda, que son ingenieros, arquitectos, están aprendiendo acá cómo se debe hacer una construcción desde la cimentación hasta la cobertura, cómo se debe hacer una construcción verdaderamente de adobe. Bueno, el curso que nos está dando CENCICO es la capacitación para la construcción del módulo de vivienda. Este módulo se va a replicar a nivel nacional. Nosotros, como profesionales que hemos sido seleccionados para este curso, vamos a replicarlo en cada una de las regiones que tenemos designadas. Bueno, yo personalmente voy a replicar esto en la región de Puno y más o menos tenemos designadas a un promedio de mil viviendas que se han levantado el año pasado y con proyección a otras provincias. El curso que se ha desarrollado es muy importante porque nos da a conocer de una mejor manera, tanto teórica como práctica, del proceso constructivo que viene a ser la construcción de los módulos de adobe. Todo este trabajo se va a desarrollar en las localidades que ya se tienen identificadas, donde existe y se ha hecho previamente una evaluación de la vulnerabilidad de las personas, donde se va a intervenir estas zonas, donde nosotros precisamente vamos a ir a capacitar en el proceso constructivo y antes del proceso constructivo, para que como resultado tengamos un trabajo muy eficiente y que esté de acuerdo a las especificaciones, los planos y las normas técnicas. Gracias. 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 Gracias.